¿Sabías que Frisbee tiene un menú secreto? Y no lo vas a encontrar en ningún lugar de la carta. La única forma de que puedes comer esta delicia es que vayas directamente a la caja y pides un pollo tosti sin apanar. El asunto es que este pollo lo hacen a la minuta, o sea es extremadamente fresco y no tiene ni la textura del pollo barbecue ni del pollo apanado. ¿Ves cómo se dan cuenta aquí? Dice Frisbee tosti. Tienes que ser muy paciente porque se demora entre 20 y 25 minutos en que lo preparen, pero por lo mismo es el pollo más fresco que vas a poder probar en este restaurante y es una auténtica delicia. La cara de la osa lo dice todo. Puedes pedirlo en cualquier restaurante Frisbee de Bogotá, pero tienes que tener mucho cuidado porque al ser preparado a la minuta viene extremadamente caliente. Ahí puedes ver todo el vapor abandonando el cuerpo del pollo.